Nuestra periodista Giovanna Cárdenas ya está en contacto con nosotros para que nos diga qué está pasando a esta hora en inmediaciones por favor de la terminal de buses. Adelante Giovanna, te escuchamos. Héctor, muy buenos días. Y mira, estamos en la avenida Perú, detrás de lo que es la terminal de buses. Y como tú sabes, aquí hay muchas personas que amanecen en las calles. Y bueno, como puedes apreciar, son la mayoría personas de la tercera edad. Te quiero ver en imágenes algunas con sus mascotitas. Pero aquí estamos también con el concejado Oscar Zogliano, quien va a traer ayuda, ha traído ayuda, mejor dicho, ha traído ayuda para esas personas, tal como lo comprometió la semana pasada. Y estamos con él justamente para hablar de esta ayuda que se va a repartir a continuación. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mandarte un gran saludo y a través tuyo también mandar un saludo a todos los que están levantando en esta fría mañana. Ahora, como sabes, las temperaturas han bajado mucho. Y como hicimos la anterior semana, hemos hecho, como lo dijimos la anterior semana, hemos recaudado una serie de frazadas, de mantas, de chompas, de galletas, las cuales hemos trabajado para entregar precisamente a nuestros abuelitos, adultos mayores. Hemos visto la nota de Bolivisión hace algunas semanas del intenso frío que hace aquí también en la terminal de buses y la cantidad de abuelitos y adultos mayores que hay. Así que ha sido nuestro compromiso poder traer estas frazadas para que ellos también tengan mejores condiciones, de traer una galleta y traer una chocolatada con ustedes, hacer una alianza con Bolivisión para poder ayudar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores en estos momentos difíciles. Ahora, concejal, de verdad es un gusto saludarlo. Buenos días, comenzando esta semana. ¿Se está calculando más o menos a cuántas personas se les va a entregar estas frazadas? Mira, hemos estado desde muy temprano ahora y hemos visto que hay muchos abuelitos, muchos adultos mayores que han salido de los asilos también transitorios. Estamos viendo más de 70, 80 abuelitos adultos mayores, por lo cual vamos a empezar a entregar galletas, frazadas, todo lo que tenemos y que hemos podido recaudar en el tema de la campaña y lo que nos falta es volveremos mañana y seguiremos entregando también a los abuelitos que necesitan. Concejal, aprovechamos el momento para destacar lo que se está haciendo, aprovechamos el momento para destacar la entrega que se está realizando por parte suya, quienes están en situación de calle y la están pasando mal durante prácticamente los 365 días. Pero aprovechando su presencia, quiero hacerle la siguiente consulta. Hay albergues transitorios, pero ¿cuáles son las posibilidades de que se pueda crear uno permanente para que estas personas ingresen y que se coordine además con otras instituciones para que además tengan la documentación necesaria? Porque la fila es prácticamente larguísima. Sí, así es Héctor, hemos venido analizando esta posibilidad con el Ejecutivo hace mucho tiempo. Obviamente la pandemia lo que ha hecho es que ha paralizado muchos de los proyectos sociales que se tenían contemplados y en vista, pero es algo que nosotros y yo personalmente voy a solicitar al alcalde y al Ejecutivo para que se pueda evaluar las condiciones, el lugar, la infraestructura y todo lo administrativo y los procedimientos que se necesita para tener albergues, un albergue que ya no sea solamente transitorio, cual se puede o se habilita en época de invierno o a fin de año porque hay una migración importante, especialmente de abuelitos de ayuntos mayores del interior del país y poder tener algo permanente que le dé la oportunidad a ellos también de poder tener mejores condiciones. No es la misma situación porque los transitorios, obviamente el objetivo es básicamente que puedan estar un tiempo, que se puedan abrigar y que pueda volver a su región. Si se hace algo permanente pueden ellos estar un tiempo prolongado, determinado y esto hace que tal vez no de la capacidad de logística o el tema de la infraestructura, que es importante, pero hay que hacer una evaluación integral, hay que trabajar también con la gobernación a través de los hogares que se tiene y poder dar una solución en el mediano plazo también. Y esperemos que sea así, concejal, agradecemos mucho por estar siempre al pendiente de la gente y trabajar de forma conjunta con Bolivisión. Un abrazo para usted y para todo el personal que también ahí está correteando y queremos comprometerlo también para que, como le decía, no sea la primera ni tampoco la última ocasión que usted nos acompañe, sino tengamos otras oportunidades, otras ocasiones en las que podamos conversar sobre lo que se está viviendo, una situación en la que mucha gente requiere colaboración, requiere ayuda y no es de ahora, es evidentemente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero se están tratando de sopesar las cosas. Concejal, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo Héctor, el agradecido soy yo con la Red Bolivisión, contigo, con todos los que están en el canal, por hacer posible también que podemos llegar a mucho más hogares, que pueda conocer mucho más gente en la campaña que hemos hecho, porque eso ha ayudado a recaudar más frazadas, más abrigos, más alimentos y eso nos va a ayudar a llegar a mucho más gente. Lo dijimos, las autoridades no solamente podemos trabajar para generar políticas o condiciones normativas para la ciudad, tenemos que solidarizarnos a las personas que más nos necesitan. Así que gracias a ustedes también, un gran abrazo, Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, concejal, lo propio nuestro periodista Giovanna Cárdenas por el reporte. Tenemos más ahí, entrevistas.